Buenas noches, buenas noches, paisanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Aquí vine al... a la barrigada, luego van diciendo yo, a la barrigada de paisanos, porque parece que hay un asunto importante que comunicarles, es que pongan atención, porque luego yo puedo decir algo que no esté bien dicho y me van a decir bronca. Así que aquí está la gente unida, apoyándose unos a otros, diferentes colonias, acá en la Iria, en Simatlán. Esto es fuerte porque pues tiene necesidades que no les han cumplido. Y vamos a platicar un poquito con ellos, que ellos les expresen a ustedes qué es lo que sienten para que ustedes sepan y les llegue de viva voz, pues que no, yo no me ande comentando algo que no sea correcto, ¿ok? Pues vean cuánta gente, es mucha gente y solamente ahorita están representando familias, ¿eh? Porque en la mañana había muchísima, muchísima gente, pues vean cuántos. Sí, estamos en... a ver que les llegue bien la imagen. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo? Pues aquí, poniendo las cámaras para que ustedes les expresen al público, a la gente que se entere cuál es el problema, porque nosotros podemos pensar mal, decir, no, mira alguien fue allí y por puro gusto está haciendo esto, entonces que la gente sepa de qué se trata. Muy buenas noches a todos las personas que nos alcanzan a ver en diferentes lugares. El motivo del bloqueo de la agencia Vicente Guerrero es referente al recurso ramo 28 que se destina a la agencia. Aquí tenemos un gran problema con el municipio de la vía de Sachila, que es la cabecera municipal de la agencia Vicente Guerrero. En años se ha destinado a la agencia una cantidad de 100 mil pesos. En esta ocasión practicamos con el presidente municipal, el doctor Rigoberto, Carlos Rigoberto Chacón Pérez, y pues en vez de aumentar el recurso, el doctor nos comenta pues que en este año pues solamente les toca 80 mil pesos a la agencia. Donde pues nosotros le hacíamos ver al doctor que realmente la agencia es una agencia muy grande, la agencia Vicente Guerrero con forma de 15 mil 910 habitantes. Entonces aquí 80 mil pesos realmente no es nada a comparación de lo que le llega al municipio en cuanto al fondo Ramo 28, perdón. Entonces aquí el mismo doctor nos da la pauta, ¿no? Nos dice, pues vayan, investiguen cuánto les toca y pues tráiganme pruebas aquí para yo poder destinar a la agencia lo que le corresponde. Bueno, nosotros fuimos obedientes y nosotros investigamos a través del periódico oficial del Ramo 28 al municipio en su totalidad llega un total de 56 millones y fracción al municipio. ¡Ah! 56 millones. Aquí la agencia Vicente Guerrero somos 15 mil 910 habitantes. Nosotros ahí por número de habitantes sacamos la cuenta. Entonces aquí a la agencia Vicente Guerrero le toca mensualmente un millón 600 mil pesos. ¡Ah! mensualmente a comparación de 80 mil pesos que el doctor no está dando. Y esta es la incumplenidad y nosotros a través de oficios nunca se nos contestó de parte del doctor. Generamos pláticas, agendamos citas solamente así fuimos atendidos. Pero esta es la fecha que de parte del presidente municipal no ha habido una respuesta favorable para la agencia Vicente Guerrero. Yo creo que la gente que ha caminado lo que es dentro de la demarcación de la agencia Vicente Guerrero saben las necesidades de la población, de las calles, saben las necesidades de la seguridad, de la inseguridad que vivimos. Este municipio no nos da la seguridad, no hay patrullas, no hay policías. Aquí la seguridad lo hacemos nosotros mismos como autoridades en conjunto con la población. Entonces ahí también nosotros queremos recalcar que también lo que es el Ramos 33, Fondo 3 y 4, también estamos pidiendo, exigiéndole al municipio pues que realmente se le dé a la agencia Vicente Guerrero que sea justo, que le dé lo que le corresponde a la agencia Vicente Guerrero. Y ese es el motivo en el cual la población, ayer tuvimos una reunión donde pues la población dice, pues ya tenemos que tomar... Ya se cansó. Ya estuvo bien, ya es momento de que la cabecera municipal voltee a ver lo que es la zona oriente de aquí, tanto como colonias y agencias. Realmente estamos en el olvido. Todos los recursos se quedan en el municipio. Ahora no sabemos para qué el municipio quiere el recurso cuando realmente aquí en lo que es en el ramo 33, Fondo 3 y 4, en obras, en pavimentación nos hacen una obra de 2, 3 millones de pesos nada más. Y de ahí eso es lo más grande que se le ha inyectado a la agencia. Entonces realmente yo creo que aquí lo que nos tiene aquí. Ese es el motivo que estamos aquí. Y también queremos comentar como agente municipal desde la mañana y esta es la hora que el presidente no nos ha hecho una llamada de hacemos de conocer a la comunidad que el presidente municipal el doctor Carlos Rigoberto Chacón no ha querido dialogar con nosotros. Estamos esperando una respuesta a nuestra petición ¿para qué? Para también llegar a un acuerdo mutuo aquí para la agencia Vicente Guerrero. Pero lo justo, están pidiendo lo justo. Estamos pidiendo lo justo. Exigiendo más bien. Estamos exigiendo lo justo. Lo que corresponde a la agencia. Aquí nosotros no estamos pidiendo más de lo que no es. Estamos yendo conforme al número de habitantes de lo que le corresponde a la agencia. Perfecto, pues qué bueno que la gente sepa que son vecinos y que no son una persona ni dos, estamos hablando de miles de personas. Ok, aquí yo voy a, ahora sí voy a ir tarde metichillo. Yo acabo de sufrir a manos de la policía de Sachila, si alguno sabe, a mi hija la golpearon aquí en 200 metros. La golpearon y se la llevaron a Sachila y la torturaron. Yo soy vecino de ustedes y estoy aquí en la esquina y ha pasado la patrulla y lo voy a decir así. Y la otra vez pasó con la, cuando esto, apenas cuando pasó este accidente o esta desgracia con mi hija que la dejaron lastimada, ellos pasaron y pues riéndose, ¿no? Porque prendieron la sirena y entraron en la calle y todavía no estaba puesta la alambre ahí y entraron con ganas, ¿no? Entonces uno ya se sienta a merced de ellos. Y yo lo he dicho, yo a lo mejor de mi voz yo estoy cometiendo un error, pero digo que la policía de Sachila tenemos asesinos. Asesinos, ¿eh? Yo estoy hablando así porque yo ya lo vi a mi hija le intentaron quitar la vida a mí por casi 48 horas incomunicado, porque la policía vio al de Sachila dio la orden. Y es preocupante la policía que tenemos nosotros de esta colonia. Así es, mire, si bien como usted lo comenta, bueno, en esa parte nosotros también queremos como autoridad también, como autoridad también queremos tocar esa parte, ¿no? La seguridad, como le comentaba, de aquí de la agencia lo hacemos nosotros. ¿El por qué? Porque pues realmente las patrullas, la policía, cuando llega, cuando hay un reporte, no llegan al momento. nunca están aquí, nunca se nos ha brindado esa... Y llegan a lo suyo, ¿no? A ver qué se puede. Y si se puede, porque no. El día que el problema que tuvimos aquí, porque ahí están los videos en internet, fue porque no los dejamos robarle el dinero a una persona que me había chocado la camioneta. Yo vine a comprar cemento aquí, salí, el muchacho se impactó atrás de mi camioneta y yo le dije, no, pues que lo atiendan a él, porque él viene herido. Y este... Y por no permitir que ellos robaran al muchacho en lo que estoy. Y luego a mi hija la... Alguien vio con gas, la bajaron, la estuvieron torturando adentro de una... de una como tipo mazmorra que tienen allá en Sachila. Y este... Y hasta ahorita, hasta la fecha, la autoridad no me ha dicho, a ver, don Adelio, venga para acá. No, nada, nada, cobardemente se escondieron. A la que lastimó más a mi hija, le dieron un cargo, le dieron de comandante para que se pueda defender, ¿verdad? O sea, los apoyan, este... Mi hija fue ya trasladada, yo no sabía, yo estuve en comunicado al hospital de... Acá, al hospital que está en San Bartolco de Tepec y la policía, la municipal de aquí tuvo el valor para ir a... A ver, con la lucecita. Tuvo la luz, nada más, este... Tuvo el valor de ir a tener, a estar humillando a mi hija al hospital. Entonces, yo lo digo, voy a dar mi rostro porque va a decir que no, yo estoy mintiendo, este es mi rostro, yo lo digo, irse a burlar los policías de este municipio de Sachila, humillar así de esta manera, meterse a otro municipio para ir a vigilar, ¿no? No va a ser que mi hija se fuera a dar la fuga con el cuello roto y con este... y con la enyesada de la mano y sangrando por dentro. Entonces, esto estuvo gravísimo, lo digo, yo, Odelio Gómez, lo digo, estamos rodeados de una policía asesina, asesina, porque eso de que te digan, ya sé dónde vives, imaginen, yo estoy ahí en la esquina y decirme, ya sé dónde vives, que mi hija haya tenido que cerrar el negocio. Estamos hablando de cosas gravísimas aquí en Sachila. Yo no conozco al presidente municipal, no sé, si algún día me quiera conocer porque me saluda, no hay ningún problema, por mí, ya, podemos hacer una entrevista, pero esto que está pasando es gravísimo. Si legalmente o por justicia le corresponde a la agencia su dinero, entrégaselo, porque la gente no se va a quedar quieta. Ya los prendieron, ya los provocaron y ellos están exigiendo lo justo. Y yo no vengo a prender la mecha ni estar metiendo nada de veneno, pero la gente ya está harta y todos estamos hartos el hecho de que los propios vecinos tengan que colgar lonas, lonas, porque para que los delincuentes no se metan a la colonia, como dicen ellos, la policía que no viene no vigila. Ahora, el otro día me tocó grabar un video de acá adelante como a una cuadra levantó un muchacho, no sé si quién lo levantaría, grabé el video. Entonces, estamos en la calle sin protección, así que los van a escuchar. Aquí hay parte de los vecinos, no vayan a pensar que ellos son todos, no, aquí están parte de los vecinos y ellos les van a decir a través de un grito qué es lo que, a ver si es cierto que están solos porque dicen ustedes, no, pues son poquitos, no, no, y ya, y dijeron, no vamos a soltar esto y no se van a ir, vean las horas de noche, la burla, no, yo no quiero culpar a nadie porque no me consta que el presidente municipal de Salchila tenga algo ahí, no me consta, pero que venga y que platique con ellos, con todos nosotros, ¿ok? Así es que ahora vamos a escucharlo porque... Se ve, se siente, la Vicente está presente, se ve, se siente, la Vicente está presente. ¿Qué tal, eh? Aquí está, ahí está, ahí está, nos somos uno, nos somos uno, nos somos uno, nos somos cien, nos somos cien, nos somos uno, nos somos cien, fíjense Chacón, cuéntanos bien. Ahí están, y hay mujeres, o sea, ya la raza ya te aprendí, ahí para que les quiten eso, ¡Arriba! ¡Fuera Chacón! ¡Fuera! ¡Fuera! Así que a lo que yo te escucho, ahí está, ahí está, ahí está, así que yo creo que... De rodillas, vino a pedir el voto en la agencia. Así de vacito, bueno. También quiero comentar ahí, hacerle mención, cuando el presidente actual, ahorita, este, el doctor Carlos Rigoberto Chacón, entró a la agencia a pedir, este, hacer su campaña, anduvo calles por calles, con mucha humildad, mucha gente, se confió en esta, en esta persona, ¿por qué? Porque venía con el membrete, o con el nombre de la cuarta T, de Morena, ¿qué decíamos? No, pues Morena va a trabajar para nosotros, va a haber una mejora en nuestra agencia, realmente, lo que ahorita nosotros vemos, de parte de Morena, de parte de la cuarta T, estamos decepcionados, ¿qué tal? Estamos decepcionados, porque la Morena, que se menciona, ahí, que viene fuerte, digamos, el cambio, a la ciudadanía, la, este, todas las promesas, la transformación, la transformación, de eso, no existe nada, el mal gobierno, del municipio, de la vía de Sachila, este es uno de los gobiernos, de la Morena, de la cuarta T, increíble, ¿no? Están dejando vergüenza, el proyecto del otro presidente, porque ahorita también, viene la gobernatura, el candidato Salomón Jara, el recurso que no nos quiere destinar, el presidente, no sabemos para qué lo va a ocupar, o también lo va a ocupar para, sí, porque puede uno pensarlo, ¿no? Sí, libre de pensar, porque más podemos, entonces, ahí, que el doctor también, venga y que dé la cara, porque también, hace unos momentos, también, el doctor, da una entrevista, donde él dice que ya tiene el recurso, yo quiero hacer la invitación, al doctor, al presidente municipal, que venga aquí, donde está la población, donde está la ciudadanía, que me desmienta, y que diga que realmente, yo estoy pidiendo de más, cantidad que, que lo que se está exigiendo, es porque nosotros, que solamente tenemos interés en el dinero, no, no es así, que venga y que me desmienta, ante mi población, aquí está la gente, ellos tienen conocimiento, porque, porque esto no es iniciativa suya, lo que va a decir, no, pues él, usted está encabezando, no, usted está hablando por todos ellos, ¿no? Y también, este, comentaba el doctor, que, el presidente, y su honorable cabildo, están abiertos al diálogo, quiero decir, que también es mentira, porque esta es la hora, que el doctor, no ha hecho una sola llamada, ¿qué está pasando aquí? Ok, pues yo, como vecino, como amigo, voy pues a, a permitir que, pues que, con nuestro, nuestra cámara, la ciudadanía se entere, de cuál es realmente el problema, porque podemos pensar mal, nos molesta tener que caminar, y todas esas cosas, pero ellos ya, están cansados, es lo que ellos, ya están cansados, se notan, ya están aburridos, de tanta burla, así es que usted, nada más lo está representando, para que no va a decir, no, pues él lo está inventando, de la misma manera, ahí quiero expresar a la ciudadanía, que realmente no es, con el afán de molestarlos a ellos, que se da cuenta, acaba de pasar la ambulancia, y se les anda permitiendo, el acceso a todo, todo lo que representa eso, cuestiones de salud, y cuestiones que tal vez, afectan a la ciudadanía, lo que menos queremos, es perjudicar, como comentaba, el agente municipal, realmente no se nos ha dado, participación a la fecha, desde el mes de enero, a la fecha, no se nos ha dado, ni un solo peso, aproximadamente, él dice, ¿saben qué? les vamos a dar 130 mil pesos mensuales, cuando el recurso, que llega a la Villa de Sachila, son 56 millones, punto 5, infracción, digamos, hagamos las cuentas, realmente, nos anda dando, menos del 2.3%, a lo que le llega el recurso, en cuestiones administrativas, él nos dice, ¿sabes qué? mi demarcación es muy grande, la agencia municipal, cuenta con 15 mil, 910 habitantes, la Villa de Sachila, con 16 mil, digamos, prácticamente, ¿tanto así al parejo? estamos a la par, y la demarcación, es la misma, es la misma demarcación, es la misma dimensión, realmente no hay, realmente no hay, no hay tanta diferencia, lo que conforma en sí, la Villa de Sachila, que son 46 mil habitantes, de los 46 mil habitantes, son 14 mil, 910, de lo que viene siendo, la agencia municipal, Vicente Guerrero, y 27 mil, de toda la zona oriente, con lo que cuenta el casco, solamente son, 16 mil habitantes, ¿qué tal? y esta zona sigue creciendo, ¿eh? cada día, la zona sigue creciendo, sigue creciendo, va a ser lo más importante, es un crecimiento potencial, cada año que pasa, las personas vienen, y adquieren su lote, para una mejoría de vida, por así decirlo, ¿qué es lo que pasa? desgraciadamente, no contamos con los servicios, no tenemos agua potable, no tenemos, ni siquiera luz, porque si se da cuenta, la Vicente Guerrero, carece de bastantes luminarias, en cuestiones de seguridad, la policía nunca llega, aparte de que son muy pocos elementos, para la demarcación que hay, y ni siquiera se hace el esfuerzo, por inyectarle un poquito, a cuestiones de seguridad, en salud, igual estamos terriblemente, cuestiones de rastreo, la verdad estamos fatales, a dos meses de gobierno, y fracción, realmente no se ha visto un cambio, se le han metido solicitudes, con un mes de anticipación, mes y medio, bueno, no quieres dar recursos, está bien, pero puedes implementar, tal vez alumbrado público, brindarnos seguridad, salud pública, sin embargo, es el momento, que no se nos ha entregado, ni un solo peso. Pues ahí está, es palabra de acá, los vecinos, son mis vecinos, de acaso, de Vicente Guerrero, acá en Sachila, Oaxaca, México, para quienes ven a otra parte del mundo, pues ahí está, mucha gente inconforme, ahí está, ¿qué? A ver, manden un saludo, oiga, sí que yo lo estoy inventando, ¿no? ¡Fuera, chacón! ¡Fuera, chacón! ¡Fuera, chacón! ¡Fuera, chacón! ¡Fuera, nos prometió y nos cumple! A ver, conste, que yo no estoy sembrando de nada, pero dice que vino el día del voto, ¿cómo vino? A ver, para ahí alguien, de rodillas, conceder, ¿quién que se filtró en morena, para nomás achingar la gente? O sea, pero ahí está en morena, ¿qué? 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 Se filtró en morena, para chingar a la gente, eso es lo que eres, chacón. Vámonos, y la gente, no, bueno, yo les digo, la gente no se va a quitar, ¿qué filtraste en morena, para robarle a la gente? Ahora, lo que nosotros también le comentábamos, a los concejales del municipio de Sachila, no enardezcan a la población, no es un tema de nosotros, fueron múltiples veces, las que se platicaron tal vez con él, cuando generábamos tal vez una plática, queríamos llegar a un buen término, que es lo que él decía, que tal vez, bueno, tal vez no lo decía, pero se percibía, que tal vez la población, en verdad no era la inconforme, sino nosotros como representantes, realmente les digo, a la fecha, sin ni un solo peso, llegó el momento, en que la comunidad también requiere de servicios básicos, no andamos pidiendo hombras complementarias, andamos pidiendo los servicios básicos, y tampoco se andan abasteciendo de buena manera, la bomba que tenemos en el Pozo de Sorita, realmente no abastece el agua que corresponde, no es la capacidad que debe tener la bomba, aparte de que es prestada por una empresa, y la verdad, el agua nos llega cada 15 días, y si llenamos dos camas de 200 litros, créanme que es mucho, la verdad estamos terribles, si nos gustaría que haya el apoyo de esa parte, y que hagan conciencia, tanto los concejales, tanto el presidente municipal, inclusive el mismo gobernador, todos los que intervengan, porque a final de cuentas, todos son gobierno, quiero que volteen a ver a nuestra agencia municipal, Vicente Guerrero, y que sepan, que aquí la población, la verdad ya está muy herida, la población requiere servicios, si tan solo contáramos con los servicios básicos, y con un recurso, que pudiera mantener a la agencia municipal, y tenerla estable, créanme que nada estuviera pasando, lo justo, solamente estamos pidiendo lo justo, lo que les corresponde, lo que les corresponde, bueno, pues ahí queda, paisanos, que conste, aquí están, y mañana venimos a hacer otra entrevista, y vamos a estar ahí, prestando nuestras cámaras, para que ustedes estén enterados, de cómo va a ir avanzando esto, y yo tengo la confianza, que mañana por aquí va a estar el presidente municipal, platicando con ustedes, ojalá que así sea, porque hay que liberar esto, la intención de ellos, como dicen, no es molestar a la ciudadanía, sino que ya están hartos, hartos, entonces, pues yo digo que no los prendan, porque son mucha gente, mucha gente, y ya enardecida, la gente ya enojada, oiga, con sed, yo hace rato estaba platicando con alguien, que en la cárcel, una cárcel de por aquí cerca, que yo visito, les dan un garrafón de agua, como de 20 litros por semana, a los presos, eso les corresponde, pues yo dije, porque están adentro de la cárcel, no, acá está peor, acá afuera, acá afuera, te toca un tambito, dos por cada 15 días, soy testigo, porque a mí llega el agua, pero bien poquitita, yo tengo que comprar algo del pozo, tengo que comprar, entonces, es verdad lo que están diciendo, sí, yo soy testigo, puedo grabar ahí, de que llega un chorrito de agua, y ya habiendo agua, porque estamos en un lugar, donde sí, sí hay agua, bueno, por lo menos yo creo que sí puede haber agua, para mantener a nuestra población, así es que, un saludo de tu parte a todos ustedes, y este, y aquí está, se despide la gente, de acá, de la Vicente Guerrero, se ve, se siente, la Vicente está presente, se ve, se siente, la Vicente está presente, nos somos uno, nos somos dos, pinche Chacón, cuéntanos bien, nos somos uno, nos somos cien, pinche Chacón, cuéntanos bien, bueno, que viva la Vicente Guerrero, compañero, que viva, y que son gente de guerrida, porque han demostrado en otras ocasiones, que han hecho cosas tremendas, por rescatar a su colonia, así que, gracias, voy a, voy a grabar allá, donde está la lumbre, si quieren, toquen a uno, toquen a todos, vámonos, eh, que tal, ahí está, pues gracias, aquí vamos a, bueno, aquí despido el video, ahora, pues paisanos, y mañana, de lo que va pasando, y tengo oportunidad, les voy a ir informando, ok, de la voz de los vecinos, ya están cansados, y no tengo nada contra nadie, contra el presidente municipal, pero sí contra su policía, yo detesto a la policía de Sachila, de verdad, que son gentes inhumanas, son de lo peor que puede, pues, creo que más que corruptos, son asesinos, más de lo que uno puede, pero es un delincuente, lo tiene la policía de Sachila, es su característica, y no sé si este presidente, va a hacer algo, por limpiar esa policía, que tiene gente, que no son de Sachila, gente que vienen a pedir el trabajo, y que ya se dedicaron a asaltar a la comunidad, pues aquí está, acá están muchachos de Sachila, que ven este video, a la gente que ustedes asaltan, a la gente que ustedes roban, cuando pueden, aquí están presentes, mírenlos, a ellos son las que ustedes han dañado tanto, a mí, a mí en persona me han dañado, sin deberle nada, sin hacer nada, yo me dedico a hacer bien, ustedes conocen, saben de mis videos, y miren, aquí está la gente a la que a ustedes les hace falta, la seguridad, y que ustedes los han dañado, así es que, pues esto continúa, mañana por aquí platicamos otro rato, saludos desde Oaxaca, Oaxaca, son amigos de Teleguan, que todo cambiaría, mentira, la misma porquería, ahí está, ¡Viva Chacón! ¡Viva!